Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Muy buen día, buena tarde, buena noche, en el momento en que estén ustedes viendo este video. Bueno, los saluda su servidor Merlín desde la capital de la República Mexicana. Les presento un video que nos hizo llegar nuestra coordinadora honoraria de emisoras digitales de SMC Noticias México Internacional, allá en la capital del estado de Oaxaca. Fue a un pequeño recorrido por el centro de la capital para mostrarnos las imágenes de esta mañana, prácticamente me parece que un poquito antes del mediodía, en el que, pues bueno, cómo se está preparando el zócalo de la capital del estado de Oaxaca para el festejo de esta noche, la celebración de esta noche del 15 de septiembre, el grito de independencia. Y, pues bueno, nos muestra cómo está en el corredor principal de Palacio de Gobierno, una muestra fotográfica de, pues, las visitas que hizo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al estado de Oaxaca. De allí nos muestra cómo ya está colocada el área donde va a estar la verbena, la verbena popular, que según el mensaje o el cartel que están enviando en las redes sociales, el gobierno del estado de Oaxaca y la coordinación de comunicación social, pues dice hasta abajito, dice, no olvide llevar su plato y su vaso y su cuchara. Entonces quiere decir que la verbena, lo que estén ahí expendiendo, va a ser de agrapa, ¿no? O sea, de a gratis, como decimos en México. Pues así es que hay que aprovechar, esto inicia a las seis de la tarde. Y de allí nos muestra unas imágenes de cómo está el Zócalo, cómo se ve el frente del Palacio de Gobierno. Por ahí se escucha que estaban probando la campana, no sea que vaya a fallar a la mera hora, como ya en una ocasión sucedió. Y pues bueno, y otros preparativos, ¿no? Y cierra el video con la presentación de un cantante, me parece que es de la zona del Itzmo, un cantante que estaba allí, se supone que va a haber espectáculo desde esa hora de la mañana hasta todo el día, diferentes artistas oaxaqueños seguramente que estarán pisando ese escenario. Y entonces nos manda ese video nuestra coordinadora honoraria de emisoras digitales de SMC Noticias México Internacional, Yadira Cruz Cruz, quien en este quince de septiembre está trabajando duramente allá en la capital del estado de Oaxaca. Así es que, pues bueno, y estaremos transmitiéndole en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, estaremos transmitiéndole en directo el grito de independencia que dará el señor gobernador del estado de Oaxaca, Salomón, el ingeniero Salomón Jara Cruz, a las diez de la noche que está planteado según el programa. Así es de que estaremos directamente transmitiéndoles en directo y en vivo a través de nuestra página oficial de redes sociales de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Así es de que, pues aquí está el video, disfrútenlo y gracias, gracias por estar con nosotros, SMC Noticias México Internacional. Un abrazo virtual fraterno y felices fiestas patrias desde la capital de la República Mexicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, en este escenario, un cantante de música tradicional, La voz se levanta a su pueblo, a sus felices, a sus tradiciones y a su gente. ¡Eres! ¡Cualquier! Calendas, fiestas patronales, mayotomías y difundir la cultura oaxaqueña. El Mextizo, nacido en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que pasó de cantar en camiones, calles, mercados y cantinas tradicionales, a pisar grandes escenarios como el majestuoso Auditorio de la Guesta. Queda con ustedes, el Mextizo, calendero y mercadero. Muy buenas tardes. Soy el Mextizo, cantante tradicional. Si te hablan de mí, mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro boño. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te quiere de verdad. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te lleva a la lealtad. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te lleva a la lealtad. Y yo soy un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te lleva a la lealtad. Y yo soy un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te lleva a la lealtad. Y yo soy un feo, un feo zapoteco que sabe amar con todo su corazón, con todo su corazón mezcalero. Si te hablan de mí, mujercita, si te dicen que ya no te quiero, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro bueno. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, con todo su corazón tejatero y que no te ha de olvidar. Muchas gracias. 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 Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Gareñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Descapacitar. countries. ČNte Air. S-La acción. ADI 넣고. Ag organizer. ändjestack. AXN. 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 Gracias.